¿Lo has visto aquí? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Qué significa ese barrido? Es un barrido de comprobación. Ayer asistimos a la última comparecencia de Pedro Sánchez antes del periodo vacacional y la verdad que no tuvo desperdicios de esa comparecencia. He extraído recortes que nos dan demostración de cuál es el estado anímico de Pedro Sánchez, cómo se encuentra ahora. Y de partida te voy a lanzar en esta introducción una doble pregunta para que tú valores una de las dos opciones. Sí, porque al finalizar el vídeo te repropondré esa pregunta diciéndote. ¿Crees que Pedro Sánchez se siente más reforzado y envalentonado por lo que verás en esos recortes? ¿Es demostración a nivel no verbal de una mayor seguridad en sí mismo? ¿O está fingiendo una aparente seguridad porque en el fondo se siente acorralado? ¿Cuál de las dos opciones vas a creer al final del vídeo que es la más cercana a la realidad? Sí, porque la verdad que si no hay sombra de duda es que ayer vimos a un Pedro Sánchez mucho más contundente, mucho más seguro de sí, mucho más envalentonado. Y a través de la lectura que vamos a ver a continuación de esos tres episodios, de esos tres recortes, tendremos que dar respuesta a una de estas dos preguntas. ¿Pedro Sánchez actúa como si fuera o tal vez realmente se siente así? Venga, vamos a verlo en este vídeo. Así es, he recortado trozos de la comparecencia de ayer, una comparecencia en la que vimos al Pedro Sánchez más altivo, más contundente, más arrogante y más soberbio que nunca. Y ahora verás los indicadores no verbales de esa soberbia. Puede atender a dos cuestiones. Una, que realmente se siente muy seguro, cada vez más seguro, de que se está eliminando a determinados contrincantes. Y esa seguridad puede venir debido al hecho de que sabe que van a prosperar muchas cosas, entre ellas el hecho de que las comunidades autónomas que se han pronunciado o que han pasado al constitucional, la ley de amnistía, sabe que eso no va a ir a trámite, no se va a aceptar, que van a perder. Y posiblemente que va a prosperar la denuncia al juez penado para que al menos lo aparten del caso y digamos que todo vuelva a cuenta cero, ¿no? Por tanto, tome un poquito más de tiempo. Puede ser que lo que vimos ayer a nivel no verbal, tanto a nivel no verbal como a nivel verbal, sea fruto de envalentonamiento basado en la realidad. O tal vez estemos hablando de una persona que está lanzando una pantalla con el fin de mostrar una seguridad y con esa seguridad amedrentar a todo aquel que, hacerle perder las ilusiones, a todo aquel que pueda tenerlas, ¿no? Vamos a ver, esta estrategia la ha utilizado Nicolás Maduro tras proclamarse, autoproclamarse, presidente legítimo de Venezuela sabiendo que no había ganado las elecciones, ¿no? Mostró una pantalla de seguridad con el fin de que todos aquellos que tratasen de oponerse a ese resultado se encontraran de partida con una proclamación contra la que luchar y contra la que mostrar algún tipo de prueba, ¿no? Es decir, cargaba la obligación de la prueba en aquellos que se mostrarían contrarios a su posición. Es posible que aquí Pedro Sánchez esté haciendo lo mismo, esté fabricando una pantalla de seguridad con el fin de disuadir a todos aquellos que pretenden mostrarse contrarios a su visión y obligándoles a presentar pruebas de esa contrariedad, ¿no? Puede ser. Pero vamos a ver estos recortes y vamos a analizarlos a fondo porque tenemos muchísima información que podemos extraer. Este es el primero. Es cierto que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, en fin, mi opinión, mi opinión, es que van a perder ese recurso. Por tanto, yo lo único que puedo decir es que, pues estoy muy satisfecho, estoy muy contento, estoy muy feliz de que podamos ver si al final las bases de Esquerra Republicana deciden optar por abrir un tiempo... Fíjate cómo utiliza tres términos positivos para reforzar su posición, ¿no? Muchos aquí han criticado a Pedro Sánchez y se han escandalizado porque, a través de esta frase, Pedro Sánchez ha dado como demostración de su autocracia, ¿no?, de su tiranía. Como que puede permitirse decir esto porque sabe que él controla al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional actúa bajo su voluntad, ¿bien? Bueno, si a muchos te digo que le ha escandalizado esto, también te digo que eso quizás no sea lo más grave, porque ya sabemos cómo es Pedro Sánchez. Lo más grave, sin embargo, es aquello que Pedro Sánchez no dice, pero sí demuestra a nivel no verbal. Son los silencios, son el extremo cuidado con el que él es capaz de elegir las palabras acertadas, perfectamente acertadas y alineadas para construir esta frase. Porque esto nos va a dar demostración de su personalidad. Nos va a dar demostración, nos va a permitir tener más indicios sobre su personalidad. Sí, porque claro, aquí es que esta es la diferencia entre estar en un canal de un periodista y en un canal de un psicólogo, como yo, ¿no? Los periodistas te dicen lo que ellos ven, pero yo como psicólogo veo otras cosas, ¿no? Entonces, yo no te voy a estar hablando de aquello que muchos periodistas te han dicho. Yo te voy a estar hablando de aquello que como psicólogo veo detrás de estas palabras, ¿no? Y repito, lo más preocupante de todo esto no es lo que él ha dicho, sino como él lo ha dicho. Eso. Y fíjate, te lo voy a volver a poner. Que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. En fin, mi opinión. Respira. En fin. ¿Cuándo es que una persona dice en fin? Dice cuando quiere zanjar un tema y que el tema prácticamente le aburre. El que quiere hacerse superior a ese tema. Mi opinión. Dice mi opinión, coma, espacio, silencio significa. Y repite mi opinión, coma, y repite, espacio, tiempo, pausa. Es que van a perder ese recurso. Traga. Te mantiene en suspenso. Y dice, es que van a perder ese recurso. Es decir, un cinismo. Porque además dice, no es que dice no van a ganar el recurso. No, dice, van a perder. Es decir, tilda a aquellos que se van a oponer a sus decisiones de perdedores. Por tanto, elevándose y encumbrándose el de ganador. Pero sobre todo, diciendo que ellos son perdedores. Y no es lo mismo decir de una persona o alguien que no ha ganado, a decir que ha perdido. Decir que ha perdido es mucho más humillante. Es tildarla de perdedores. Es decir, él, en toda la elección de los calificativos que puede utilizar, utiliza la más descalificante, que es son perdedores. De alguna manera, es que van a perder, ¿no? Es decir, no dice que no van a ganar. No dice que no va a prosperar. No, dice, son perdedores. Van a perder. Por tanto, son perdedores. Es la especulación que él quiere inducir. Por tanto, quiere amedrentar y disuadir a todas aquellas instituciones y organizaciones como ya autónomas que vayan en contra de él. Porque van a perder. Van a perder tiempo. Van a perder reputación. Van a perder muchas cosas. Van a perder. No es que no vayan a ganar. Pero fíjate, además, y ese es el extremo cuidado que utilizan las palabras. Dice, perdedor, perder. Y luego dice, mi opinión. Y repite, mi opinión. Y está acertado en la elección de las palabras. Porque él, como presidente del gobierno, sí que puede mostrar una opinión. Lo que no puede decir es que sabe lo que hará el Tribunal Constitucional. Pero él no dice esto. Él dice que es su opinión. Esa opinión, ¿vale? Es decir, su discurso está perfectamente estructurado para parecer el discurso de un demócrata. Porque un demócrata, sí, que dice, es mi opinión. Con diferencia lo que es su opinión de lo que son los hechos. Y él es muy hábil en ese sentido. Además, lo repite. Es mi opinión. Mi opinión. Hace una pausa. Y utiliza perfectamente los tiempos, las pausas ahí. Manteniéndote constantemente atento a ver qué es lo que va a decir. Generándose, generando ese atractivo. Ese atractivo que tienen los grandes actores de teatro, sobre todo. Cuando quieren captar la atención y generar un cierto dramatismo. Por tanto, por eso te digo que hay un cinismo. Porque él es perfectamente consciente del tipo de emoción que va a despertar con esos silencios en las personas que le están escuchando. Y va elevando la expectativa para después, elevándola, 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 para después hundirla diciendo que van a perder. Por tanto, es un discurso extremadamente cuidado en todos los detalles. En la elección de las palabras. En la elección de los tiempos. En la elección de los gestos. Fíjate, con unos gestos ahora, como lo estás viendo. Con las manos, así como gestos de paz. De persona como el que no ha roto un plato. Fíjate qué silencio. Ir a la cabeza. Otro silencio. Dominando perfectamente los tiempos. Levanta haciendo arco con las cejas. ¿Cuándo es que hacemos arco con las cejas? Cuando queremos transmitir sinceridad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que delata todo esto? Delata un extremo cuidado en la elección de las palabras, de los tiempos, de los gestos. Y por tanto, una extrema frialdad a la hora de construir el mensaje. Un dominio total. Y acuérdate. ¿Quiénes son aquellos que son capaces de tener extrema frialdad cuando dicen algo? ¿A qué tipo de personalidades se acercan? Y sobre todo, es esa frialdad de aquel que sí sabe qué tipo de emoción es capaz de provocar en los demás, pero está muy distanciado de esas emociones, no empatiza con esas emociones. ¿Qué perfiles no empatizan con las emociones de los demás o las usan para generar un amedrentamiento, un ninguneo de esas emociones? ¿Qué tipo de perfiles hacen eso? Pedro Sánchez, con esta actuación, está demostrando la frialdad y la carencia de empatía típica de ciertos perfiles de los que hemos hablado en otros vídeos de este canal. Acuérdate de lo que se suele decir también de los psicópatas, ¿no? De los psicópatas narcisistas que carecen de empatía, son extremadamente fríos. Con esto no estoy concluyendo con un diagnóstico sobre Pedro Sánchez, pero te estoy desplegando información y avanzando hipótesis. ¿Bien? Vamos a otro recorte. Yo creo que lo he dicho en mi primera intervención, en la primera pregunta que ustedes me hicieron. A mí lo que me resultó ayer extraordinariamente patético es ver a organizaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba y, por tanto, podía posteriormente decir a los medios de comunicación no sé qué sobre la testifical. Realmente es muy patético. Muy patético, es muy bochornoso. La democracia española es, afortunadamente, mucho mejor que eso. Hay que ver si es hace oír, si es manos limpias, si es Vox. Por favor. Por favor. Que si quieren querellar, pues sí, no sé cuántas querellas llevamos ya, desde que soy presidente del gobierno. A ver, si para Vox hay un dictador, pues fíjese. Si no paro de dar golpes de Estado, si España se rompe, España se hunde. Fíjate cómo se hace la víctima, ¿no? Y es tremendo. Es tremenda la gestualidad de todo este recorte. Nos regala un repertorio nuevo de gestos que podemos analizar detalladamente, pero donde, una vez más, el sentido es el de descalificar a aquellos que van en contra de él. Ningunearlos, mofarse de ellos, ridiculizarlos, dar una imagen grotesca. Básicamente es esto. Por tanto, una vez más, lo que tenemos aquí es frialdad, carecer de empatía, pero además el descalificar, el desmotivar, el ridiculizar al adversario o a todo aquel que muestra algún tipo de espíritu crítico contra sus actuaciones o aquel que simplemente, por lo que hace o lo que dice, a él le ofende. Porque yo creo que, en el fondo, a Pedro Sánchez todas esas cosas, todas esas actuaciones le ofenden. Él se siente profundamente ofendido dentro de lo que es su orgullo desmesurado, su ego, su posible narcisismo tan elevado. Todo esto a él realmente le ofende. Y todo aquel o aquello que le ofende va a recibir por parte de Pedro Sánchez un ninguneo, un desprestigio, una descalificación. Descalificación a dominem. Te voy a reproponer varios gestos de aquí para que lo vayamos interpretando. Desde que irrumpió Vox en la política española no ha hecho más que judicializar la política y politizar la justicia, o al menos intentar politizar la justicia. Yo creo que lo he dicho en mi primera intervención. Fíjate cómo encoge los hombros. Pone las manos casi palmas arriba. ¿Cuándo es que una persona encoge los hombros? Cuando quiere hacerse el indiferente. Cuando él dice, pues eso no va conmigo. ¿Qué quieres que te diga? Como tratando de marcar distancia. También lo hace arrugando la frente y levantando, arcuando las cejas. Pregunta que ustedes me hicieron. A mí lo que me resultó ayer extraordinariamente patético. Y fíjate esa sonrisa, que es una sonrisa irónica, mientras él dice patético, bochornoso y descalifica todo. Y fíjate con la mano hacia arriba, como tratando de enseñar lo que no lleva nada en las manos. Por tanto, enseñar de alguna manera su inocencia. Tengo las manos limpias, ¿no? Pero los demás son los que tienen algo bochornoso, algo patético. Y esa sonrisa le delata en su ironía, porque sabe en el fondo que está construyendo, está fabricando una realidad en la que lo que quiere es, por un lado, mostrarte que él no tiene nada que ver a nivel no verbal. Y por el otro, colarte el descalificativo de todas esas organizaciones, dándoles un aspecto grotesco. Tan grotesco que hasta incluso, en su mímica, replica los gestos que él imagina en su mente que esas organizaciones hacen para pelearse entre sí. Como si fuera una merienda de, no lo voy a decir, porque, bueno, no es un término inclusivo aquí, pero entiendo que me vas a entender tú, ¿no? Fíjate cómo hace toda una serie de gestos, dando a entrever que se estaban peleando entre sí esas organizaciones para ver quién iba a tener una exclusiva con la que poder hablar de él, del jefe del gobierno. Mira. Es ver a organizaciones ultraderechistas pelearse por ver quién... Fíjate cómo hace así, como representando, ¿no?, en su imaginario, y para que tú también, a través de este gesto, lo que quiere hacer es hacerte a ti imaginar todas esas organizaciones en la puerta de la Moncloa peleando, empujándose para ver quién llega primero, cosa que al final nadie hizo porque nadie pudo entrar, ¿no? Y entonces, así, ridiculizarlas, ¿no? Quien entraba y, por tanto, podía posteriormente decir a los medios de comunicación no sé qué sobre la testificar. Realmente es muy patético. Muy patético. Y otra vez, las manos arriba, como diciéndote, yo te estoy pintando a ellos de patético y yo no llevo nada en las manos, ¿no? Transmitirte la imagen de que él está limpio y que son los demás los que están sucios. Muy patético, es muy bochornoso. Y fíjate cómo va girando la mirada tres veces. Te lo voy a volver a poner. Tres veces hace un barrido con la mirada mirando hacia otro lado. Y eso tiene un significado, mira. Por ver quién entraba y, por tanto, podía posteriormente decir a los medios de comunicación no sé qué sobre la testificar. Realmente es muy patético. Muy patético, es muy bochornoso. Fíjate, ahora ha hecho un barrido hacia un lado. Aquí ha hecho otro. Aquí ha hecho otro. Y aquí hace otro. ¿Qué es lo que está haciendo? Piensa, ¿cuánto es que una persona habla y te mira, pero a la vez hace como barrido hacia un lado? ¿Cuándo es que las personas hacen esto? Cuando te están hablando mal de alguien y lo quieren representar como al lado. No, es que él me ha dicho, me ha dicho que tú le has dicho al otro que, como que una persona que quiere malmeter entre terceros que no están allí, ¿vale? Entonces, es que me ha dicho, es que me ha dicho, ¿no? Así. Es que ellos son... Quiere hacerte, ayudarte a que tú les representes en un lado, ¿no? Y mientras tanto está hablando mal de ellos, ¿no? Es que sí, sí, sí. Es que me ha dicho esto. Sí, sí, sí. De oír, si en manos limpias, si en Vox, por favor. Y luego los silencios. Por favor. Y fíjate cómo en los silencios aguanta la mirada. ¿Qué quiere hacer con esto en el silencio de aguantar la mirada? Básicamente, quiere transmitirte toda su seguridad. Cuando él habla de otros, mira hacia otro lado para que tú asocies esos descalificativos a alguien que imaginas que está en otro lugar y no a él. Y cuando habla de sí mismo y te dice, por favor, y quiere mostrarte seguridad, te está fijando la mirada para que tú le mires y ves en sus ojos una mirada fija. ¿Qué significa una mirada fija en una persona? Estabilidad, seguridad, ¿vale? Y por tanto, te convenzcas de lo que él te está diciendo como que sea algo verídico. ¿Que se quiere querellar? Pues sí, ¿no? Que se quiere querellar y mira hacia otro lado. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a otros. No sé cuántas querellas llevamos ya. Y se encoge, pues que lo hagan. Eso no va conmigo, son ellos, ¿no? Desde que soy presidente del gobierno. A ver, si para Vox soy un dictador, pues fíjese. Y fíjate como aquí aguanta la mirada nuevamente. Y luego hace como el que no quiere la cosa. Tremenda, ¿no? Tremendo el repertorio de elementos no verbales para convencer al otro de su teoría cuando él en el fondo no ha dicho nada. La pregunta era otra y no le ha contestado. Y la cuestión, la pregunta es, en base a lo que hemos visto, lo hace porque se siente acorralado y muestra una pantalla con la que quiere mostrar seguridad, mientras que en el fondo tiene miedo. ¿O es que realmente tiene material suficiente después, sobre todo, de la querella al juez penado como para que se pueda ir de vacaciones despachándose a gusto? Pues yo creo que más bien en la segunda. Yo creo que en el fondo él siente que tiene bastante bien atado todo y que ha conseguido construir un relato suficientemente creíble. Tiene encauzado el tema del juez penado. Posiblemente consiga apartarle del caso a través de esa querella. O que el caso al menos se paralice durante un tiempo, se congele. Tiene muy controlado el tribunal constitucional. Por tanto, todo lo que pueda caer allí puede al final ir a su favor. Y sabe que se puede ir de vacaciones bastante tranquilo. Y dentro de esa tranquilidad, entonces, se muestra mucho más contundente, mucho más autocrático, mucho más arrogante, soberbio en su actuación. Bueno, escríbeme qué es lo que opinas tú. ¿Cuál es la de las dos opciones crees? ¿Crees que está levantando una pantalla simplemente porque se siente inseguro y quiere mostrar un aire de seguridad? ¿O porque realmente se siente seguro? Y dentro de esa seguridad, entonces, acabe tomando decisiones cada vez más contundentes, más tiránicas. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Muah! ¡Muah!